Con tan solo 7 años de existencia, la Casita del Pan se ha convertido en una de las panaderías preferidas de los saltillenses. Ubicada en la calle de Corona, esquina con Dionisio García Fuentes, en el centro de Saltillo, la Casita del Pan se destaca por sus increíbles roles de canela, conchas y piezas de pan que desafían lo convencional, como la conchalote o la peyote concha. Este mes no es la excepción para este establecimiento. Hablamos con Iván Ortiz, propietario y fundador de la Casita del Pan. Quien junto con su socia Adriana Martínez, esta temporada ofrece a su público el pan de muerto con chocolate y mazapán, el cual se ha convertido en un clásico, además de su nueva creación, el pan de muerto con cobertura de pay de limón. A mí se me hace como que es una pieza de pan muy importante para la cultura mexicana, entonces yo creo que el hacerlo y elaborarlo es una de las cosas más bonitas en esta temporada. Y ya pues nosotros le metemos nuestro, digamos que nuestro toque ya con otros diferentes tipos de sabor, o sea, la masa sigue siendo la misma, los toques de naranja, el azar, la mantequilla, y ya solo lo que hacemos nosotros es pues decorarlo. Este año sacamos el nuevo que es con pie de limón, y ya van varios años que sacamos el de chocolate con mazapán o chocolate con nuez. Desde tiempos prehispánicos los mexicanos han experimentado con el sabor de ciertos tipos de postres, pero no fue sino hasta la época de la colonia cuando el pan llegó para quedarse. Y así ha sido para la casita del pan, un establecimiento que durante estos siete años ha sabido superar diversos desafíos, como el cambio de ubicación, la pandemia y las altas temperaturas en primavera y verano. Son ya, yo creo ya siete años los que llevamos, pues elaborando pan, comenzamos en un local muy pequeño, ahorita pues gracias a Dios ya hemos crecido, y pues le digo, eso es gracias a la gente que nos ha dado la aceptación de que le gusta nuestro producto y le gustan las cosas características que hacemos aquí. Hasta la fecha, México es reconocido como el país número uno a nivel mundial en riqueza de formas y sabores en panadería. Entre estas destacan conchas, magdalenas, moños, cañones, chilindrinas, corbatas, panqués, cuernitos, orejas, cochinitos y muchos otros. Panaderías como la casita del pan, se atreven a tomar estas recetas originales y darles un toque propio y particular. Al final pues me quité ese miedo de pues, oye, ¿qué pasa si las conchas las hacemos así o si esto lo ponemos con chocolate? O sea, al final es algo que, pues que sabe bien, que la gente lo busca, este, y pues, o sea, fue el tomar el riesgo de hacer las cosas un poquito diferentes, sin salir de los sabores tradicionales, o sea, yo siempre he comentado que el pan, pues, pues lleva los ingredientes tradicionales, solo a veces le cambiamos la forma, o sea, pero este es el toque que le damos nosotros. Es a partir de la una de la tarde y hasta las ocho treinta de la noche, de lunes a sábado, que la casita del pan abre sus puertas y ofrece a los saltillenses piezas únicas, que podrán disfrutar solos o en compañía de sus seres queridos. ¿Quién no desearía un momento para relajarse en casa, disfrutando de una deliciosa pieza de pan, una taza de café o chocolate? Esta actividad se ha convertido en una tradición en México, y si se disfruta con un pan de la casita del pan, se convierte en una experiencia culinaria única. Informó para Enlace 13, Ariane Esquivel. Gracias. Gracias.